¡Suscríbete! Número 15. Alexis Mateo, Nutrición y Cuidado Personal presentan a Drac Anemona, con un diseño de Carlos Suárez Pestana, con el título No me cuentes cuentos. Érase una vez una niña tan dulce y cariñosa que era muy querida por todos. Cierto día, su abuelita le regaló una caperucita de terciopelo rojo, y al verla con ella, todos los vecinos empezaron a llamarla Caperucita Roja, y así con ese nombre se quedó. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muy buenas noches. Reciban un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria. Una ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2016, que destaca por sus playas de arena rubia, su ambiente cosmopolita y su clima privameral. Ahora mismo, los termómetros marcan 22 grados centígrados. Hoy sus gentes se transforman las mascaritas, tomarán las calles, porque en unos momentos dará comienzo la gala más esperada del Carnaval Canario. El Parque de Santa Catalina acoge el Carnaval de la Televisión y esta noche celebra el acto más popular y reconocido. La gala Drag Queen, hoy celebra su decimotercera edición. 16 candidatos se preparan ya para competir por el título. Plataformas de vértigo y transgresión serán los ingredientes de un espectáculo que promete ser inigualable. Saludamos de forma muy especial a los espectadores que vivirán en directo este espectáculo a través del Canal Internacional. Aquí comienza la gala Drag Queen. Porque, señoras y señores, todos apoyamos. Aquí estamos apoyando la candidatura de las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2016. Este, y se los digo sin duda, es un proyecto de toda Gran Canaria y de toda esta ciudad.